y necesita nuestra ayuda porque el tratamiento para costearlo es carísimo y por eso que nos hemos contactado con él para que nos cuente un poquito de su situación y conocer la manera de ayudarlo. Ema, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer charlar con vos. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Bien, bien, por lo que se podría decir. Bueno, Ema, quiero en principio que nos cuentes cuál es la enfermedad que estás cursando, qué complicaciones tiene, y sobre este tratamiento que entendemos que es muy costoso. Sí, es una enfermedad que se da una en un billón, se llama enfermedad mixta en el estragio conectivo, tengo artritis, hematobia, lupus, esclerodermia, esclerosis múltiple, de higiene neurogénica, convulsiones, entre otras. Son más de 10 enfermedades juntas. Son como muchas enfermedades, Ema, claro. Se debe complicar mucho el cuadro. ¿Y vos actualmente cómo te encontrás, cómo te sentís? Sí, actualmente, o sea, está muy complicado porque estoy tomando más de 20 medicaciones por día, inyectándome morfina cada cuatro horas. El cuerpo no lo siento como antes, la verdad, porque me levanto tipo once y media, o sea, estoy despierto pero no siento las piernas o me duele mucho cada dolor que tengo, equivale a ocho de duraduras. Entonces, hasta que haga efecto en los remedios, no me puedo levantar. Y vos sos muy joven, Ema, ¿cuántos años tenés? Treinta. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy inversionista. ¿Y hace mucho que estás cursando esta enfermedad? A los once años empecé con la artritis, hematobia, a los catorce quedé parapléjico, en silla rueda, ahí empecé a tener convulsiones, estuve más de 25 veces en coma, después, como a los 18 empecé a caminar, pero desde ahí tuve una etapa que me dijeron que, o sea, tiene dos años de vida, entre uno o dos años de vida la persona que tiene esta enfermedad, pero soy una de las que ha vivido más, pero ya me habían dicho la etapa que cuando llegue a la morfina o todo eso ya no iba a haber más nada. Y hace un mes y medio que llegué a esa etapa y la verdad lo siento en el cuerpo porque tengo hemorragia hasta en la nariz, en la boca, o sea, tengo un montón de síntomas que ya me habían dicho que los iba a tener. Y además, sí, ¿no? No, perdón, sí, quería saber esto del tratamiento en Estados Unidos, ¿cómo es el tema? ¿Cómo surge esto? En principio yo estoy en todos los grupos de enfermedad rara, como dije, soy uno de los únicos que estoy durando más porque soy muy realista. Todas las personas que voy conociendo me preguntan de tratamiento, yo ya lo he pasado todo, se van muriendo las personas. Y conocí a alguien que se hizo un tratamiento en Estados Unidos que tiene la misma patología y nada, me estuve averiguando en el hospital, llamé por teléfono, hicimos Zoom y me dijeron que sí, que si no hacía algo, mucho no iba a durar porque ya estoy en una etapa como... No sé si a decir la final, aunque es así, porque el que sabe de medicina para que me esté inyectando cada 4 horas morfina es porque estoy a paliativos. Claro, es terrible. Bueno, pero por suerte existe este tratamiento en Estados Unidos, esta posibilidad. Así que hoy por hoy vos, Emma, estás buscando colaboraciones porque, claro, debe ser carísimo tratarse allá. ¿Tenés idea cuánto es el monto que te piden? Sí, más o menos 2 millones de dólares porque en sí tengo que estar bastante tiempo porque para diagnosticarme la enfermedad estuve más de un año internado. Entonces la idea es de ir y mínimamente un año estar. Claro, instalarte allá, tratarte de intentar curar esta enfermedad que comentabas, una persona en un millón la padecen. Es algo sumamente extraño. Bueno, ahí estamos viendo la página de Instagram porque se ha organizado una gran campaña donde se están sumando muchísimas personas para ayudar. Es todos con Emma, así la buscan y ahí está detallada todas las cuentas donde pueden donar, mercado pago para acercar lo poquito o mucho que puedan aportar porque si todos sumamos nuestro granito de arena vamos a darle una gran mano a Emma que necesita nuestra ayuda. Y Emma, mientras más, rápido consigas este dinero. Es mejor, tiene que ser algo ya, es urgente la situación. Sí, la verdad que sí, yo ya había perdido la esperanza, pero conocí a personas que me dijeron, ¿cómo te vas a vencer? Y nada, yo siento que tiene que ser rápido porque no había tenido tantos síntomas en estos años y ese es mi miedo, es decir, mañana me levanto. ¿Y estás en tu casa actualmente o tenés que estar en el hospital? ¿Cómo es un día en tu vida cursando esta enfermedad tan delicada? Yo ahora estoy en mi casa, una semana seguro estoy internado, todos los meses estoy internado o voy y me ponen morfina, me ponen rescate y me dicen bueno, acá es muy riesgoso, vos sabés lo que tenés, ando en tu casa y nada, porque cualquier enfermedad y más por el COVID me va a terminar matando. Entonces como que estoy un poco en el hospital, un poco en mi casa y no salgo mucho. Claro, bueno, agradecemos la posibilidad de las redes sociales que nos acercaron a tu historia, sabemos que vos sos cordobés, actualmente estás en Buenos Aires, pero aquí a Mendoza nos hablaron por Instagram, nos hicieron llegar tu caso y apelamos a la solidaridad de los mendocinos que sabemos que tienen un corazón enorme para aportar cada uno nuestro granito de arena y hacerle un poquito más fácil las cosas a Emma. Emma, te mandamos un beso enorme, te deseamos todos los éxitos en este tratamiento, que estamos seguros que se va a dar, que esto va a suceder y muchísimas fuerzas para lo que queda de este caminito. Más allá de que seas o no creyente o las situaciones difíciles que te toque atravesar ahora, no pierdas la fe y esa voluntad de salir adelante, que es lo más importante, lo único que importa, total. No bajes los brazos. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la gente por calobrar, porque la verdad no la estoy pasando bien y no se lo deseo a nadie, es una situación que estoy desesperado, por eso dije, bueno, voy a bajar mi orgullo y cada nota que venga la haré porque realmente quiero vivir. Sin dudas. Emma, beso enorme, muchísimas fuerzas. Mucha fuerza. Y vamos a estar replicando toda esta información en nuestras redes sociales para que quede ahí el número de cuenta, todos los datos para que puedan donar e invitados a ingresar a la página Todos con Emma en Instagram para quienes quieran tener información más detallada. La verdad que es desesperante lo que está viviendo. Agradecemos la comunicación. ¡Gracias!